Con miras hacia la acreditación en alta calidad, el programa de psicología de la Universidad de Magdalena durante tres días recibió la visita virtual de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación. Fue una experiencia muy positiva, se adquirió aprendizaje en todos los procesos de calidad de nuestro programa. El objetivo es ir actualizando, es ir organizando, es ir reformando y mejorando todas y cada una de las actividades que se hacen al interior de nuestro programa de psicología. Todo estuvo dispuesto para mostrar aquellos avances y mejoras que ha tenido el programa durante estos últimos años. Cada dependencia tuvo la oportunidad de hacer las generalidades desde lo institucional, aterrizando y haciendo énfasis en lo que corresponde al programa de psicología. Desde investigación, extensión, bienestar, relaciones internacionales y todas y cada una de las dependencias que aportan al crecimiento y funcionamiento académico y administrativo del programa. La Agenda de Evaluación Externa y Verificación de Condiciones se cumplió con la presentación de logros y avances en academia, investigación y extensión en los últimos cinco años. Por parte del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater, directivos, docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y miembros de las dependencias institucionales. Es el reto de lo que implica realmente haber obtenido una acreditación por alta calidad de manera institucional. Es un medio para efectivamente ir validando los compromisos que desde el punto de vista institucional, desde la rectoría y las diferentes áreas acompañan en beneficio, obviamente, de la calidad de la misma, que va a redundar efectivamente en los profesionales que pasen por ello para que ellos se vuelvan a su vez elementos transformadores del territorio donde lleguen a ejercer su ejercicio profesional. Con aspectos como la suscripción de convenios internacionales, la atención a población vulnerable, el posicionamiento de sus egresados, su planta docente y su contenido curricular, el programa de psicología ratifica permanentemente su compromiso con la educación de calidad a nivel nacional e internacional.